Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Durante los días santos por las plazas y jardines de Morelia deambulan vendedores ambulantes que llevan su carga de figuras de cartón con interior de pólvora los tradicionales judas que se queman o truenan la noche del sábado o el domingo de resurrección en recuerdo de la traición de Judas Iscariote a Jesús Desde hace años la familia Barajas Oriunda de Guanajuato se encarga de abastecer la capital michoacana con estos muñecos Juan explica las coloridas figurillas que hacen explotar por el mal comportamiento del año Los judas es una tradición propiamente de aquí de Morelia Michoacán Los judas es una tradición que queman aquí para ver cómo se portó durante todo el año Se sabe que Judas traicionó a Dios, entonces en el tiempo eso él tronó, explotó Recuerdo que existe una referencia católica en esta pagana tradición Por eso se queman los judas porque se representa la tradición de Dios Entonces la gente los compra porque les ponen nombre de sus hijos, lo que a lo mejor les parezca Y conforme truene así se portó en el año, eso es lo que aquí esa costumbre tiene Juan Barajas explicó que los judas se realizan en moldes de cemento que se cubren con la técnica de papel maché que se pega con engrudo y cuando se saca del molde se le da forma y color Son moldes compactos de cemento que se van aforrando con papel maché, o sea papel masticado Con este, con atole, con engrudo que le nombra uno Eso se hace en el molde y luego se destapan, luego se les da el color según la forma que sea Hace años los judas tenían el rostro de personajes destacados de la política El deporte y la farándula generalmente no muy apreciados La familia Barajas ha dejado de fabricarlos Muchos quieren personajes políticos pero no es forma de meternos con nadie Hay que, vamos a decir que tener respeto para las personas Nosotros traemos las figuras que son tradicionales y que ya están hechas dos moldes Hoy las figuras de cartón tienen forma de charro, diablos y mascotas de equipos de fútbol Y su costo va de los 25 a los 200 pesos Hay desde 25 pesos, de a 40, de a 35, de a 80 El más caro cuesta 200 pesos que es el más grande Un aspecto que ha impactado la venta de judas es que el Ayuntamiento de Morelia Ha prohibido la venta de los judas con juegos pirotécnicos Para prevenir accidentes tanto de los comerciantes como los consumidores Pues más que nada ellos quieren prevenir un accidente Usted sabe que aquí mucho tiempo, hace como unos 3, 4 años los tratamos de vender sin cuetes Pero la gente no los quería, porque les decía que sin cuetes no eran judas, eran títeres Juan reconoce que además del temor a un accidente También ha disminuido la demanda de judas porque la tradición está perdiéndose Los niños ya no la conocen, ya se está acabando esa gente que venía desde muy chica a comprar judas Con información de Andrea Fernández, informa Cuasarteme